Mariano Ochoa rompió en llanto, los problemas continúan con 9-7 y Rocío Sánchez Azuara podría ser premiada por la audiencia. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Ya casi, ya casi. Es fin de semana, pero todavía no lo es. Así que tenemos mucho de qué platicar tú y yo de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Ayer en el programa en vivo transmitimos lo que fue el audio de lo que estaba pasando con Mariana Ochoa. Si tú no ubicas a Mariana Ochoa, bueno, Mariana es una de las integrantes del grupo OB7. Este grupo en este momento está en el escándalo porque al parecer se están peleando con su representante. Lo más polémico es que su representante es uno de los integrantes. Y ayer, Mariana Ochoa, a través de su canal de YouTube, subió un video que luego bajó. Pero aquí tenemos las dos partes que son las más interesantes, donde rompen llanto y donde habla del tema OB7, Bobo Producciones y Walla Playton. Por medio de las redes sociales. Por este medio comunicamos que lamentablemente y por causas de fuerza mayor, ajenas a Bobo, Ari Boroboy, al elenco de los noventas Pop Tour, el grupo OB7 no se presentará en últimas fechas de la gira. 28 de noviembre Arena Ciudad de México, 29 de noviembre Arena Ciudad de México, 4 de diciembre Torreón, 11 de diciembre Monterrey. Esta ha sido una decisión unilateral de la cual ni siquiera se nos dio aviso. No hubo una llamada, no hubo una negociación a lo que nosotros tuvimos que responder con otro comunicado en nuestros medios diciendo esto. Estamos por reunirnos son 10 de la mañana, no entendemos la postura y las cosas que están pasando. Y este blog se los comparto con mucho cariño. Mi intención era poner un final feliz, pero no está siendo así. Les haremos hacer a la brevedad las decisiones que vamos a tomar. Saben que siempre han contado con OB7. OB7 nunca se ha bajado de un escenario en 30 años de carrera. Y están pasando cosas que no entendemos. Los queremos muchísimo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para resolverlo de la manera más favorable. Hoy ha sido un día complicado, muchas emociones, muchas cosas de no entender. Sin embargo, ya hubo un acercamiento con la oficina para solucionar esto. No entendemos de dónde salió ni en qué momento decidieron mandar ese comunicado sin platicarlo antes. Llevábamos meses negociando ciertas cosas que estaban pendientes entre la oficina y nosotros como integrantes. Y bueno, solo quiero que sepan que OB7 agradece todo el cariño, todas las muestras de apoyo, todos sus comentarios. Saben que nunca nos hemos bajado del escenario. Siempre estaremos cumpliéndoles. Esto que pasó no estuvo en nuestras manos. Y los queremos muchísimo, los queremos muchísimo. Estamos cerrando este malentendido, por llamarle de alguna manera, para terminar la gira como se debe y como OB7 se merece. Y pues los queremos mucho. Gracias por esta paciencia y este cariño. En más información, Rocío Sánchez Azuara, que bueno, en los últimos meses la ha pasado realmente mal a raíz del fallecimiento de un ser muy importante en su historia. Obviamente su hija, que además era un pilar en la vida de Rocío. Y bueno, Rocío la verdad es que obviamente la ha pasado muy mal en los últimos meses. Pero aún así no se ha detenido. Sigue trabajando. Lo más importante de cualquier duelo es no detenerse. Porque cuando te detienes, las emociones pueden realmente ser tus peores enemigas. Y en este caso, Rocío no se ha detenido. Ha continuado con su talk show, que se llama Tercera en Discordia. Un programa que se transmite para Televisa. Pero ella decidió compartir el siguiente video que estamos a punto de ver, donde nos habla de que la están consintiendo mucho. Y por qué no, yo digo, se está convirtiendo en la consentida de Televisa. Nuevos proyectos para Rocío. Hola, muy buenas noches a todos. Después de este largo y productivo día, ya en pijama y sin maquillaje en casa, espero no espantar a nadie. Quiero compartirles lo que sucedió en una comida reunión que tuve con altos ejecutivos de mi nueva casa, de Unicable y Televisa. Donde me informaron que, bueno, vienen nuevos proyectos para 2020, además de la tercera en Discordia. Pero además, miren qué lindo regalo me dio Alexis Núñez. San Reiti, no, bueno, detallazo de lo mejor que me ha pasado. Y, bueno, quise cerrar este día agradeciéndoselos a ustedes. Gracias por su cariño, por tanto apoyo, por sus mensajes. Están siendo tiempos muy delicados, tristes, complicados para su servidora. Pero prometo que estoy todos los días trabajando por ser mejor, mejor y mejor. Que Dios los bendiga. Buenas noches y hasta pronto. A mí en lo personal me da muchísimo gusto que Rocío nos comparta esto. Su mirada es distinta, obviamente. No es la misma Rocío. Está en un proceso, está en un duelo que es largo. Y a veces ni siquiera termina el duelo. Es un tema complejo. Pero lo más maravilloso de esto es que es una mujer que está siendo apapachada por sus jefes, por sus seres queridos, por la gente que la quiere y sobre todo por sus seguidores. Desde aquí, un abrazo para Rocío Sánchez Azuara. Y espero de todo corazón que se convierta además en la consentida de Televisa, que se convierta también en una mujer mucho más fuerte y valiente de lo que ya ha sido. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme a través de redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete. Y nos vemos mañana, por supuesto. Pero hoy en punto de las 2 de la tarde, un programa en vivo que hacemos para ti. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!